Domenica Escobar ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Dónde vives? En Quito ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? Practico toreo ¿Desde los cuantos años toreas? Desde casi casi los 13 años me dediqué porque empezamos a salir bastante a los toros con mi familia, mi familia igual es taurina, mi hermano también toreó, mi abuelito toreaba y por él toreamos la mayoría de sus nietos Por él sí era torero de los buenos, de los antiguos, solo toreros de pueblo, pero toreros Y desde una vez que me bajé, mi hermano igual me dejó y me acompañó y ahí me di los primeros lances de la motor ¿Has tenido percances en esta vida de toreo? Sí, dos En una corrida me bajé y me golpeó el estómago por no quitarme, me dejó sin respiración Y la otra que mi ñaño me ayudó, mi hermano me alzó pero me golpeó las piernas, me pisó los pies la guapita ¿Por qué motivo te aferraste a la vida del toreo? Porque como ya te dije era de parte, ya está en la sangre ya por mis abuelitos, por mi abuelo, por mi hermano, mi papá Que son toreros y dedicados a la vida de salir a los toros, la vida taurina y todo eso entonces ya por la misma herencia que queda, una también le gusta el toreo ¿Qué oportunidades te ha brindado el toreo? Conocer a muchas personas, a toreros aficionados, buenos amigos, he hecho en esta vida de salir a los toros, he conocido a mucha gente ¿Cuál es la mejor motivación que el público te puede dar cuando das tus lances? Los aplausos, eso es lo que más le motiva al toreo a seguir en la faena Te motivan, igual a veces dicen, gritan ole o otro, otro y también te dan colchas o trofeos ¿Te ha preocupado arriesgar tu vida frente al toro? Sí, porque es un animal que no sabes cómo puede reaccionar y te puede, un valgolpe, te puede dejar alguna secuela, algún daño a tu salud o alguna cornada que sí he visto son bien graves porque el animal no sabe lo que hace, solo reacciona ante el movimiento que tú le hagas Para ingresar a la plaza, ¿ha habido personas que quizás se han puesto para que lo realices? Sí, mi madre, ella es la que a veces me dice no bajes o cualquier cosa porque le da miedo que me arriesgue la vida ante un animal que no sabemos cómo va a reaccionar y que vea que no es tan grande porque puede embestir muy duro o dejarme algún mal golpe ¿Y al momento de ingresar al ruedo has pensado en alguien para motivarte o dedicarle los lances? Ahorita a mi novio, a él sí le dedicará porque él también es torero y así entiende que es delicado un lance o que me dé una colcha y le entrega a él porque le quiero mucho o algo Antes de ingresar al ruedo, para mí es muy importante siempre santiguarme Soy muy creyente en Dios y en la Virgen de la Macarena, la cual es la Virgen de los toreros ella siempre les cuida, es una Virgencita que está llorando porque llora por la vida de los que toreran por eso siempre le dicen que es la Virgen Taurina y siempre se hace una cruz, bueno yo al menos hago una cruz en el suelo antes de entrar a la plaza para que me vaya bien y no me pase nada y me cuide y me santiguo La Virgen de la Macarena 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 La Virgen de la Macarena